Algo que te haya hecho de estar más alegre, pasar a menos alegre, para mí sí, listo, esa va a ser tu inspiración Felipe, y quiero que no lo digas, pero en forma de canción, 3, 2, 1, Impro. Esta noche voy a abrir mi corazón, me voy a arriesgar, aquí, creo que las pocas veces que lo he hecho. Era 2018 y yo vivía con mi mujer, la amaba profundamente, ¡ay qué mujer! Pero estaba en una jaula y no podía ser, estaba en una jaula, no me dejaba ser. Y la embarré, y la embarré, con otra me acosté, y la embarré, y la embarré, y con otra me acosté, y me enfermé. No supe qué hacer, no pensaba que yo podría ser capaz de eso hacer, y el tiempo siguió pasando, y yo lloraba pues le confesé. Ese mismo día la embarré, ya no sería más mi mujer, y lloré, y lloré, y lloré, y sané, y sané. Y pido perdón a ella, pero a mí también, pido perdón a ella, y a mí también. ¡Felipe Correa! ¡Felipe Correa!